De esta manera, el sábado anterior se realizó la primera jornada de limpieza organizada por el grupo ambiental Eco LLDM, que es liderado por miembros de la Iglesia La Luz del Mundo en Pérez Celedón. Al llamado se hicieron presente unas 100 personas quienes se encargaron de recoger desechos en el tramo de ampliación entre San Isidro de El General y Palmares. Este día hubo una convocatoria por Eco LLDM, que es la Iglesia La Luz del Mundo, con el fin de concientizar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, sobre la importancia de mantener nuestro ambiente limpio. Realizamos este trabajo desde los semáforos aquí de Lourdes, hasta los semáforos de Villaligia, una cantidad impresionante de basura, de todo tipo de basura. Creo que esto es un llamado a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, para que seamos conscientes de nuestro medio, que es donde vivimos. Un saludo de parte de la Iglesia La Luz del Mundo, con mucho amor, porque esta es nuestra casa. Los participantes hablaron de la importancia de llevar a cabo este tipo de campañas. Apoyar los movimientos locales que empiezan desde aquí, desde Pérez Pérez, y esperamos que se expanda por todo el territorio. Es genial, es genial, porque están motivando a toda la ciudad, a todas las familias de Pérez a que se pongan en ese movimiento. Muy, muy, muy importante, ya que es la ecología, todo esto se debe mantener limpio. También el tema estético de la ciudad, es de suma importancia tener una ciudad bella, que atraigan y que se sientan cómodos en un lugar donde vivimos. Me parece súper importante, estamos cuidando el planeta, estamos embelleciendo la ciudad y creo que para los ciudadanos es de suma importancia sentirse cómodos y bella la ciudad. Instituciones como Acueductos y Alcantarillado se sumaron a este esfuerzo. Es una proyección hacia la comunidad, como institución del cantón, Acueductos y Alcantarillado hace hoy, en conjunto con otras instituciones y comercio. Estamos poniendo un granito de arena a la actividad social, que es mantener limpia nuestra ciudad. En un proyecto pequeñito, se puede observar cuántas basuras recogimos. Esto por parte de lo que es la mala educación que tenemos de tirar cualquier cosita a la calle y no utilizar los medios, como son los basureros, para lo que son basuras. La importancia es que, como lo dije, ayudar a la comunidad y también motivar a otras entidades públicos, vecinos de Pérez Celedón, a hacerlo igual en su localidad o en su barco. ¿Qué mensaje le da usted a todos los vecinos de Pérez Celedón? Que se ha decidido muy bonito. Lo debíamos pelar porque se mantenga así. El simple hecho de agarrar la basura y tirarla en el basurero ya es una gran ayuda que se le da al ambiente y a la comunidad. Esta es la primera actividad de limpieza que se realiza, pero esperan continuar en otros sectores. Esta fue la primera ocasión, pero hemos visto la necesidad de seguir convocando. Después iremos a Panamáres, luego iremos a algunas de las playas más cercanas de nuestro cantón. Todo es para promover una cultura de limpieza como buenos ciudadanos. Tras esta campaña, hacen un llamado a la población a no botar basura en las calles.